Los hechos por los cuales uno se siente muy feliz porque cuando vimos ese momento tan especial para estas dos familias en situación de extrema vulnerabilidad y que de ninguna otra manera hubieran podido hacer una vivienda pública y social porque no estaban en condiciones de garantizar un ingreso estable y poder pagar una cuota cuando tomaron posición de las mismas realmente es un hecho no solo histórico sino muy importante desde el punto de vista social o sea, ustedes pónganse a pensar en la situación en la que ellos vivían allí eran dos viviendas usurpadas cuando nosotros hicimos la inscripción para las viviendas de las 42 primeras viviendas del barrio Néstor Kirchner como así también todas las otras que están en proceso de adjudicación y ya están por empezar las otras empresas en breve a construir cerca de 600 viviendas más se hizo absoluta, a través de un indicador muy preciso donde se tomaban en cuenta todas las variables socioeconómicas y ambientales de cada uno de los acreedores al derecho de una vivienda